que tienen el apoyo del presidente y que estoy a favor de las escuelas normales, rurales y que estoy a favor de las becas y de los apoyos a los estudiantes pobres, porque yo recorro todo México y sé que los hijos de campesinos para poder estudiar una carrera la mayoría los que tienen posibilidad van a Chapingo, porque ahí tienen becas. Pero estoy hablando de hijos de campesinos de Oaxaca, de Guerrero, los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, puro hijo de campesino, pobre, de Guerrero, de Oaxaca y de otras partes. Entonces, yo estoy con ellos.